Música Poquita coloradita, color de rosa encendida No pierdo las esperanzas que muy pronto ha de ser mía Te juro por vio en mi vida, que estoy loco por mirarte Siento que mi alma se quema de ganitas de besarte Música Si te quieres ir conmigo, ha de ser a gusto tuyo Para llevarte a mi casa, traigo mi caballo rubio Si te quieres ir conmigo, ha de ser ahorita, ahorita Quiero que tú seas la reina, la alegría de mi casita Y si eres trecha en mis brazos y besar tu blanca frente Aunque me den a balazos, con amor nada se siente Cuando estés en mi casita, tú serás mi consentida Porque eres alta y bonita, virgencita de mi vida Música Si te quieres ir conmigo, ha de ser ahorita, para llevarte a mi casa Traigo mi caballo rubio Cuando estés en mi casita, tú serás mi consentida Porque eres alta y bonita, virgencita de mi vida Música Música Música